El libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo El Señor tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos Guárdalos por tanto y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios Pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad Como Él te lo ha prometido, pero solamente si guardas sus mandamientos Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor Por encima de todas las naciones que ha hecho Y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios Como Él te lo ha prometido Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te alevaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus leyes exactamente Tú no me abandones Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo Odiarás a tu enemigo Mas os digo amad al enemigo Y rogad por los que os persigan Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y llover sobre los justos y los injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos ¿Qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto ¿No? ¿No? ¿No ll evitar lo que elТepa? ¿No? 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 ¿No?